¿De qué me vas a cantar? Vamos a acordarnos de los idiotas que no terminan de entender a las mujeres. Vamos a acordarnos. Venga. Cuando pienso que son ya las once y pico, yo que ceno lo más tarde a las diez, ¿cómo diablo se fríe un huevo frito? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Mi vecina me dice que no sabe, y mi suegra tampoco desde ayer. No son horas de que ande por las calles, ¿dónde se habrá metido esta mujer? Yo le iba a contar lo de García, y de cómo le he parado los pies, lo del bulto que tengo en la rodilla. ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Va a haber bronca esta noche, va a haber bronca. Lo lamento, hoy tenía ganas de... Pues después de la bronca, pero ¿dónde? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? Pero bueno, si falta una maleta, la de piel, para colmo la de piel, ¿para qué la tierra, la imbécil esta? ¿Dónde se habrá metido esta mujer? ¿Dónde se habrá metido esta mujer?